Hola, me llamo Vanessa Peretti y soy una persona sorda. Participé en el Miss Venezuela logrando la banda de Miss Venezuela Internacional 2006. Soy la presidenta de la fundación Vanessa Peretti, cuyo objetivo principal es brindar apoyo a los niños sordos. Esta noche tengo un súper desfile de moda y debo verme bien maquillada, con una mirada y pestañas de impacto. Pero antes de maquillarme, debo limpiar muy bien mi rostro. Después aplicaré una crema mectana. Para la zona debajo de los ojos, usaremos un corrector de ojeras líquido, para disimular el cansancio en el rostro y hacer ver mi piel mucho más terza. Luego de esto, se debe aplicar en el rostro una base líquida, que corresponda con tu color de piel. Lo aplicaré en algunos puntos de la cara de esta manera. Una vez lista, se debe aplicar el polvo de un color acorde a tu piel y el rubor justo debajo del fondo. Esto hará que las mejillas y el rostro se vean definidos y perfilados. Para los labios, no quiero un color muy fuerte. Quiero algo más suave. Para lograr una mirada impactante, maquillaremos las cejas y a su vez, sombra arriba de los ojos y delineador. Para completar tu look y verte aún más bella, aplico la máscara de pestañas Colosal Go Extreme a prueba de agua de Maybelline, New York. Es genial saber que la Colosal Go Extreme te ofrece 16% más volumen y 20% más colágeno. Con esto, estoy segura que en el desfile de hoy atraparé las miradas de todos. Y como ven, ya estoy lista para la pasarela. Recuerda que la belleza exterior no es lo que importa. El amor propio es lo que realza a una mujer. Destaca tu belleza. Levanta la mirada. Con Colosal Go Extreme de Maybelline, New York. Levanta la mirada. Gracias por ver el video.